Tentándome Ella no está hablando pero su mirada está seduciéndome Está con cuatro amigas tanto ricas desde la cabeza hasta dos pies Viro pa' atrás Chávez Colombia y tiene un hombre que es un cantor yo sé Pero dile que yo tengo una cuarentena y dile que yo vivo en guerra también Sé lo que tú estás buscando, corriendo y fumando Cuando tú y yo te remato, cuando las pistas te mato Sé lo que tú estás buscando, corriendo y fumando Cuando tú y yo te remato, cuando una pistas te traigo A tu baby te la confisco, arisco, me importa en tu cara, te deja rico Busca, me enamora cuando se toca, si tú no la calientas vas a besar otra boca Ella es blanquita como la coca, pero tú la trotas como una loca Que pereza, sus ojos son azules torquesas Llegamos en la cama y en la mesa, real hasta la muerte Sé lo que tú estás buscando, rico, viviendo y fumando Cuando tú y yo te remato, cuando una pistas te mato Sé lo que tú estás buscando, rico, viviendo y fumando Cuando tú y yo te remato, cuando una pistas te mato Te rojo a tu mujer sin mato, en vivo los cubanos son rojos Bebé si te cojo, te lo pongo y te alojo De los botas no me cojan, baby yo la escobo Ella es celosa, pero no es que envidiosa Si sola está aquí, se considera una diosa El día las pistas hechas, ahora las tiene rehechas Pero no es insegura, ahora está satisfecha Sin cojones, ella tiene corta la mecha Se trató la muerte en la mano derecha Siempre que estoy con otra sospecha Pero lo que tú siembras lo cosechas Tentándome Ella no está hablando, pero su mirada está seduciéndome Está con cuatro amigas, tanto ricas Desde la cabeza hasta los pies Viro patracha de Colombia y tiene un hombre Que es un cantor, yo sé Pero dile que yo tengo una cuarentena Y dile que yo vivo en guerra también